El jefe de la fracción del partido Arena confirmó que el cuerpo del expresidente Armando Calderón Sol llegará el jueves por la noche al país. La familia ya autorizó que se hagan los honores que manda la ley como jefe de estado y todo se programará para este fin de semana. La plenaria de este martes inició con el respectivo minuto de silencio en memoria del expresidente. Después la asamblea pasó al siguiente punto, autorizar los tres días de duelo nacional. Es un deceso bastante sentido por muchos de nosotros y creo que por todo el país. Y sin lugar a dudas el doctor Armando Calderón Sol goza en este momento ante la presencia de Dios. Mientras la diputada Milena Calderón de Escalón recibía el pésame de sus colegas, El jefe de fracción de Arena informaba sobre los detalles del sepelio. Los restos se trasladarán a Cancillería, al Salón de Honor, en donde será la capilla ardiente. También se trasladará un par de horas a la sede del partido Arena aquí en San Salvador, en el Cohena. Estará también en una capilla en nuestro partido Arena. La familia autorizó que el doctor Calderón Sol reciba honores como exdiputado y exjefe de Estado, aunque el cuerpo no será llevado a la asamblea legislativa. Sus restos serán exhumados en la iglesia San José de la Montaña. Allí será exhumado. Sería el sábado las exequias ahí en San José de la Montaña. Para el sábado estaría programada la misa de cuerpo presente en la iglesia San José de la Montaña y en la cripta de ese mismo lugar será enterrado. Para Teleprensa, Canal 33, Guadalupe Bonilla.